Mira, tú sabes que este tipo, loco, esta gente que son amantes de la tecnología, todas las vainas que salen en Amazon, en Ebay, viven en eso. El tipo, viendo esta página, ve un aparato que detecta mentiras, loco. Por una vaina que reíble, que no se puede, lo pide la vaina y cuando te llega, tú sabes cómo se pone uno que fiebrea su vaina. Claro, claro. Le llega, era como una computadora con una mano mecánica que le daba una galleta que hablara mentira delante de ella. Oye, el tipo, asombrado con su vaina, la pone ahí en la mesa, se sienta con su esposa y su hijo a almorzar. Le dice, mire, son un aparato que detecta mentiras, comienzan a comer. Le dice el niño, conversación de mesa, de sobremesa. ¿Y cómo usted fue en el colegio? Dice, carajita, de 10 años. Me fue muy bien, papi. Y la computadora, ¿cómo qué reacción? Dice, detectando mentiras, detectando mentiras. ¡Toque, pa, carajita! No, papi, yo fui al colegio porque fui de un amiguito hace una tarea. Dice, la computadora detectando mentiras. ¡Pa! Yo fui de un amiguito, pero fue a ver películas porno. Dice el papá, películas porno. A tu edad, yo nunca vi una película porno. Dice el computadora, detectando mentiras. ¡Pa! Dice la mamá, míralo ahí. Tenía que ser hijo tuyo. Dice el computadora, detectando mentiras. ¡Ay, no! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha!